Ay, ay, ay Mira como se vuela así Va mal, va mal Para que no le tope Para que no le pegue No vaya a pala, va a ver Aguas o no señoras? Aguas señoras, explíquense porque va un loco En carretera Va bien, mal está Mira, viste la señora Se me hace que nada más va midiendo el de Por el lateral No se va a dar cuenta que trae un bulto afuera Claro Son federales o no? Mira, viste como se sale Ay, 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 ay Esperate, esperate Mira, ya me lo pega en el muro de contención Va quemando llanta Mira, ya va en medio de la carretera Perdona, pero para que necesitas aca poder? Si No, de esas coches se deciden Si, se les dejo en los coches Mira Mira ¡Gracias!